Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la ubicación de las monedas azules de la semana número 7 en la temporada número 4 Antes de enseñaros estas ubicaciones, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sí gente, vamos a ver dónde se encuentran estas monedas azules en la semana número 7 La primera moneda azul de la semana número 7 la encontramos aquí en Carretes Comprometidos Justo en esa ubicación que se encuentra aquí, vale chicos, al lado de Carretes Comprometidos Vemos esto y obtenemos nuestra moneda Vamos a por las siguientes La segunda moneda azul la encontramos en Arenas Ardientes, justo dentro de aquí, este pasillito Que tenemos que tomar desde aquí, vale Vamos aquí dentro chicos Y detrás de este contenedor encontramos un gnomo Y al romperlo nos da la segunda moneda azul La conseguimos y vamos a por la última La tercera moneda azul la encontramos dentro de esta casa Vamos a matar a este Apiar el cofre Entramos dentro de esta casa dentro de este objeto, vale Rompemos esto y aquí se encuentra Justo en esta ubicación chicos, de setos sagrados Vale Que no lo había dicho todavía Dentro de esta casa entramos por aquí y lo tenemos Nada más chicos, espero que el vídeo os haya gustado A todos, eso sí, recordad de reventar ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y ya sea vigente, usad el código de su Instagram en la tienda de la cuenta de Fortnite Que ayudéis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós